Música El convenio entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, y la Secretaría de Turismo permitirá generar recursos y empleos en las comunidades indígenas, donde se desarrollen los proyectos turísticos, afirmó la titular de la CDI, Nubia Mayorga Delgado. Estuvimos dos, tres. Estamos realizando para 2014 con turismo, 14 proyectos turísticos como los que acabamos de entregar, que fueron cinco, y la instrucción que tenemos del presidente es la vocación que existe en esta zona indígena, Purépecha, y que afortunadamente tienen un gran turismo, una gran naturaleza. Comentó la acción se estará realizando en todo el país, siendo Michoacán el primer estado en donde se arrancó el apoyo económico. La CDI está firmando estos convenios en todo el país, son 160 millones de pesos, en los cuales estamos iniciando con 11 millones en el estado de Michoacán, pero que seguramente los vamos a incrementar en el transcurso de los siguientes meses, pero sobre todo los vamos a capacitar y los vamos a supervisar. Queremos proyectos exitosos. Reiteró, los más de 11 millones de pesos son para 15 proyectos turísticos, aunque en primera instancia solo se entregaron cinco. Mayorga Delgado dijo los proyectos serán apoyados en 2015 y 2016, siempre y cuando tengan éxito en este 2014. Finalizó señalando, se requiere mucho trabajo coordinado entre todas las dependencias federales para que esta iniciativa logre tener buenos resultados. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.